Ok. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ricardo Escobar Carrasco. Trabajo como administrador de base de datos en el Colegio Montessori de la Veracruz. Yo crucé la carrera de Ingeniería en Sistemas y en el 2008 salí del Tecnológico de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Y la empresa a la que me dedico en este momento, como ya mencioné, se llama Colegio Montessori de la Veracruz. Es una escuela privada que abarca nivel de preescolar y primaria. Ellos enseñan un método educativo diferente al tradicional y pues básicamente es una escuela privada. ¿Con qué sistema de gestión de base de datos trabajo y qué versión? Pues he trabajado con muchos. El que trabajo actualmente es uno que se llama Aurora, que es para... que corre sobre la nube de AWS o de Amazon, ¿no? No recuerdo qué versión, pero pues eso lo maneja internamente Amazon, me parece. ¿Cuánto tiempo llevo laburando como DBA? Desde que salí en el 2008 empecé trabajando como administrador de base de datos y ya llevo, pues entonces llevo más o menos 11 o 12 años, más o menos. Mi función principal como administrador de base de datos, pues por definición es salvaguardar los datos de la empresa, asegurarme de que estén disponibles y que no estén corruptos y también debo asegurarme del mantenimiento diario, lo que son los respaldos, restauración, recuperación de catástrofes, ¿no? De que haya algún problema. Afortunadamente la tecnología en la nube, en AWS ya muchas de esas responsabilidades directas que tienen que ver con el software, pues ya la hace el staff de Amazon, ¿no? Entonces ya nosotros nos dedicamos más que nada a la cuestión del desarrollo de software y tareas que eran antes así como que primordiales, ¿no? Que necesitas a alguien dedicado, a un ingeniero dedicado, como por ejemplo mantener los servidores andando, tener servidores de respaldo, ¿no? o balanceadores de carga, todo eso ya se gestiona de forma abstracta en AWS, ¿no? Dice, ¿qué perfil debe cumplir un DBA? Pues un perfil que no, aunque la creatividad no es el punto fuerte de un DBA. A lo que me refiero es, como un administrador de base de datos, ahí no es el momento para explayar tu creatividad, para crear formas innovadoras de que se vean las cosas. Por lo general, este, mucho del trabajo ya está, ya está pre, pre, pre resuelto, podría decirse, ya hay casos de uso. Por ejemplo, en el desarrollo de front-end o lo que sería este desarrollo de aplicaciones móviles o páginas web, ahí sí hay mucho campo para experimentar e innovar. Obviamente hay innovación dentro de lo que es este, la creación de los motores de base de datos, pero en su uso realmente no. Yo recomiendo mucho que lean el, este, ¿cómo se llama? El papel que escribió este, Alan Cott, me parece que se llama. Él fue básicamente el padre de lo que es este, las bases de datos relacionales, ¿no? Y en su, en su paper, ahí este, define lo que son las reglas de normalización que él maneja, ¿no? Que es lo que usamos todavía al día. Eso tiene como, este, ya ha de tener más de 40 años eso, este, que surgió todo. Ahora sí que la idea de base de datos relacionales y no se ha movido a grandes pasos agigantados. Obviamente cada proveedor de base de datos tiene su propio, este, su propio, su propia implementación y ahí es donde pasa realmente la innovación, ¿no? En lo que cada quien realiza, pero si tú aprendes base de datos o SQL estándar, tienes trabajo de, yo tuve trabajo de SQL estándar hace como 12 años y antes de eso, décadas atrás ya todavía se, no ha cambiado mucho. Es una de las pocas áreas de sistemas que no cambia mucho. Dice, ¿qué políticas se utiliza como DBA? Este, pues más que políticas, son así como guías de, este, pues más que nada como guías de estilo y de, y de diseño, ¿no? Este, a la hora de modelar bases de datos, este, tú eres, puedes explayar hasta cierto punto tu creatividad, ¿no? Pero a veces, este, se corre el riesgo de violar lo que nosotros conocemos como las reglas de normalización, que no me acuerdo cuántas son en total, son como, yo creo que he leído como siete, pero en las escuelas, este, en la universidad nada más te enseñan tres. Esa es la primera, segunda y tercera forma normal, que esas son las, las básicas, ¿no? Este, pero más que nada es obedecer esas tres primeras reglas de normalización, que yo me imagino que ya se las debieron haber enseñado ustedes, eh, y eso es básico porque, eh, la primera me parece que es la de, eh, son como reglas tipo la Biblia, ¿no? En el sentido de que se tienen que obedecer a fuerzas, eh, por ejemplo, creo que la primera, la regla de normalización es no meter más de un dato en un solo campo, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un campo y a mí, para guardar, este, datos de una persona, ¿no? Y uno de esos campos se llama dirección, y ahí se me ocurre poner, eh, ¿qué te gusta? El nombre de la calle, el nombre de la colonia, el nombre de, el número de la, de la casa, ¿no? El interior, número interior, todo eso, y lo meto como una cadena, ¿no? Como un barchar ahí en el, en el campo. Eh, si tu sistema es muy primitivo, probablemente no necesites, este, eh, aplicar más normalización que esa, ¿no? Pero, este, eh, a lo que voy es, eh, probablemente necesites tú separar ese campo de dirección en algo más sofisticado, digamos, tal vez un catálogo de colonias, ya no digo de calles, pero por lo menos un catálogo de colonias, tal vez un catálogo de códigos postales, que ya lo puedes descargar libremente, ¿no? En internet, pues no lo tienes que hacer desde cero, ¿no? Ni capturar ni nada, nada, pero sí considerar, ¿no? Este, uno, un error muy seguido que veo con gente que sale de la escuela es, eh, que crean, por ejemplo, en sistemas que requieren guardar nombres de personas, crean un solo campo, y ahí guardan el nombre de la persona. Este, a veces, ¿no? Este, ¿por qué? Porque no se les hace como que muy práctico dividir el nombre en tres campos, que por lo general es nombres, apellido pateno y apellido mateno, ¿no? Eh, el problema que eso incurre es que, eh, a la hora de que ya sale el sistema de producción y solo hay un campo, eh, para guardar el nombre, entonces la persona capturista puede, aunque se le ordene que capture primero el apellido y luego los nombres, por lo que termina pasando por los generales, que, ah, como Dios les dio a entender, guardan los datos, y es muy difícil realizar queries, como por ejemplo, una lista de todas las personas que se apelliden de tal forma, ¿no? Entonces, este, eh, como todo en SQL requiere preparación antes que nada, desde antes de meter un dato hay que preparar la tabla Igual, antes, este, de preparar la tabla hay que diseñarla, ¿no? Pensando en eso, si tu sistema no va a requerir, este, hacer queries por apellido Entonces no lo hagas, pero, por lo, la mayoría de las veces sí, entonces, pues se hace, ¿no? Se divide Eso, eso es, eh, esa es la primera, la segunda es, este, ya tiene que ver con relaciones, me parece Eh, pero no, no me acuerdo ahorita, pero bueno, eh, las tres reglas de normalización que se las deben de aprender Yo, por lo general, no me las aprendo tal cual, porque ya en los diseños ya lo implemento directo y me evito esos tres problemas, ¿no? Pero bueno, este, dice, ¿qué manejadores de base de datos conoces? ¿Cuáles marcas? Eh, pues manejadores de base de datos que no es lo mismo que un motor de base de datos Pues he manejado el que viene con SQL Server, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Eh, SQL Manager, algo así De Microsoft Uno muy famoso que es web en PHP, que se llama Eh, PHP My Admin Este, Toad, que es para Oracle Eh, que otra cosa Y uno web en Aurora, para manejar Aurora, pero eso es de AWS también, ¿no? Entonces, este, hay muchos privados, como por ejemplo De Paga, que son como El de IntelliJ, no me acuerdo cómo se llama Este, y hay uno, y hay algunos manejadores, este Eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay uno que maneja de todos los motores habidos por haber O sea, te puedes conectar a cualquier, este, motor de base de datos con el mismo IDE Y por lo general hacer muchas cosas que se pueden hacer en todos ellos, por igual, ¿no? Este, son algunos de los que recuerdo, ¿no? Eh, por lo general, este, la mayor parte de las veces Eh, no necesitas realmente, ya hoy en día ya no se usa tanto un IDE para gestionar eso A menos que tengas un servidor en sitio, ¿no? Por lo general, todo se maneja a través de repositorios Git Este, si no han oído qué es eso Es una herramienta de control de versiones Y en vez de que Yo directamente haga cambios en la base de datos Con un manejador de base de datos Por lo general, se Utiliza un Git Flow O un flujo de Git para Este, eh, hacer cambios A las bases de datos, ¿no? En especial si ya están en producción, ¿no? Si están en desarrollo, no hay problema Pero por lo general, en producción, este Eh, es muy raro que alguien agarre la El, un programa, un manejador de base de datos Y le mueva la estructura de las tablas Nada más porque quiere agregar un campo nuevo O quiere cambiar el tipo de dato de algo, ¿no? Por lo general, si es un sistema en producción Este, no se recomienda en especial si es SQL Server Porque SQL Server Tienes que detener todo el servidor Para poder hacer algunos cambios importantes, ¿no? Como agregar un campo, por ejemplo, ¿no? Eh, dice De todas las tecnologías que conoces Menciona tres en las que tengas mayores fortalezas y habilidades Eh, pues, eh Yo diría que SQL Que es el lenguaje de script Para hacer las consultas a las bases de datos Eh, Java Que es un lenguaje de programación Este, que me permite A su vez utilizar componentes Para conectarme a bases de datos Y no utilizo ambientes visuales Simplemente es un programa Que se conecta directo a la base de datos Transforma los datos Y los escupe a otro lado, ¿no? O sea, no es algo que un ser humano Vaya a ver e interactuar O sea, no hay una ventana, nada Es un programa que literal Se conecta a bases de datos Procesa algo y lo transforma Y lo escupe para otro sistema, ¿no? Por lo general, bases de datos así es No es así muy seguido Que te encargues de hacer la aplicación de escritorio Y a su vez maneja la base de datos Por lo general, el administrador de bases de datos Maneja no una base de datos Sino maneja miles Y muchas de esas tienen diferentes diseños, ¿no? Entonces, es muy raro Que un administrador de bases de datos Haga el trabajo de administrador de bases de datos Y además desarrolle la aplicación de frontend O incluso el backend que gestione los datos, ¿no? Pero suele pasar cuando son startups O eres un solo developer O sea, eres lobo solitario Y no hay nadie más ayudando Entonces, tú tienes que hacer todo, ¿no? Entonces, ahí sí En especial en la escuela Que por lo general, este Son pocos los que realmente Pueden hacer una entregable, ¿no? Ya no digo un proyecto terminado Simplemente algo que se pueda correr, ¿no? Dice ¿De qué tamaño son las bases de datos Que has administrado? Pues la más grande que he administrado Era una de SQL Server de Microsoft Que llegó a pesar 2 terabytes en total, ¿no? Y eran millones de registros, ¿no? Este es este Pero el tamaño No era necesariamente Bueno, 2 terabytes es mucho, ¿no? Porque si son datos como, por ejemplo Este A ver un momento Bueno, como iba diciendo La Las El base de datos La más grande que he manejado Es de 2 terabytes Pero más que nada Porque Era una base de datos de SQL Server Creo que era 2011 La versión Este Y el desarrollador original Por algún motivo Creyó que era buena idea Grabar un archivo binario Que eran fotografías, por cierto Este Dentro de uno de los campos De la base de datos Obviamente eso va a hacer Que se dispare el tamaño, ¿no? Eh El campo era de tipo blob No sé si lo conocen Este Y es una práctica Que no Se Debería de realizar Seguido Pero yo sí la he visto muy seguido En bases de datos Este Y básicamente Crean un campo de tipo blob Y empiezan a meter Ceros y unos Dentro de ese campo, ¿no? La idea es que la aplicación Que hace uso de ese campo Extraiga los ceros y unos Y ya Tú con alguna librería Lo guardes Dentro de su sistema de archivos Lo cargas en memoria RAM O le hagas otra cosa, ¿no? Eh Esa tecnología existe Para nosotros guardar Archivos pequeños Eh Que puede ser un encabezado Este O sea, algo que ya no Cae en el mundo de Texto Y numeritos sencillos, ¿no? O coordenadas O lo que sea Entonces Pero Mucha gente Abusa de ese campo Y mete Este He visto a gente Que quiere meter hasta videos Ahí, ¿no? Entonces Este Sí Esa base de datos Creció como a A dos terabytes Este Y sí es un problema Porque Las consultas Que tienen que ver Con ese campo O esa tabla Mejor dicho Este Pueden llegar a tardar mucho Y Lo que yo hice Con esa base de datos Fue Crear un programa Una pequeña aplicación En Java Eh Utilicé un conector De Java Para conectarme A SQL Server Eh Leí el campo Este Extraje Los ceros y los unos De ese campo Y Lo guardé Utilizando una librería En el sistema De archivos De Del servidor Y básicamente Lo que hacía era Extraer las fotografías De la base de datos Y guardarlas En una carpeta, ¿no? Entonces Eso se tenía que hacer Mensualmente Esa es una de las Base de datos Normales Eh Por lo general Las bases de datos No las medimos tanto En espacio en disco duro Sino más bien En número de registros ¿No? O tablas, ¿no? Pueden llegar a tener Miles de tablas Una sola base de datos Con transacciones De 8 A 10 millones De transacciones Por Por día, ¿no? Y eso es normal Entonces Este Un montón de registros Depende también De qué eje Que sea lo que se gestiona En esa base de datos En particular, ¿no? Pero muchas empresas Que yo he llegado He visto que Tienen una base de datos Maestra Y ahí hay De todo Ahí está Nómina Ahí tienen presupuestos Tienen este Bancos Tienen este Ventas Tienen este Inventario Todo lo tienen En una sola base de datos Eh Y pues sí Yo me imagino Que durante el desarrollo Es muy práctico, ¿no? El que creó todo eso Conectar tablas Ya dentro De la misma esquema Pero Eh Si viene una persona Después O empieza a crecer eso Este Se puede hacer mucho desorden ¿No? Entonces yo sí recomiendo Crear un esquema Enfocado para cada cosa Un esquema para inventarios Un esquema para presupuestos Y así, ¿no? Eh Cuéntame del desafío Más grande que has tenido Con un DBA En tu último trabajo Y en qué consistió Y cómo lo resolviste Bueno Eh Mi último empleo Eh Bueno, estoy trabajando en este Pero en el anterior a ese Eh Estuve trabajando en un banco Llamado BBVA Eh Financial Services Estuve trabajando como Desarrollador de backend Para una aplicación Llamada BBVA Wallet Y otra que se llamaba BBVA Glomo Eh Básicamente nosotros En una En uno de los módulos Nosotros teníamos Que alimentar Esas dos aplicaciones Móviles Con datos Y obviamente Esos venían de una base De datos del banco Eh Una de las partes De la aplicación Muestra Una colección De promociones Digamos Y si Y en un mapa Que puedes hacer Que aparezca en la aplicación Alrededor de ese mapa Van a aparecer puntitos Que son promociones Alrededor de la ubicación Del Del cliente ¿No? Entonces Son cosas muy sencillas Así como Eh En Chedrago hay un descuento O En este restaurante Está la promoción De que Eh Tanto porcentaje De tu compra Se va a ir a puntos De BBVA O En esta tienda de ropa Puedes este Realizar una Una compra De hasta Cientos De hasta Compras con puntos Nada más ¿No? Entonces puntos de BBVA Puedes utilizarlo Como si fuera dinero O sea Sin requerimiento De que Utilices tu dinero De la tarjeta O de tarjeta de crédito O de débito ¿No? Entonces compras con puntos Se le conoce ¿No? Esas son promociones Y aparecen alrededor del mapa Y no estaban apareciendo Desde hace ya como Dos semanas Yo creí que era del lado De Amazon Este Pero ya después de estar Investigando Vi que El insumo O mejor dicho Bueno Nosotros le llamamos insumo Eh Que es básicamente Eh Algo que nosotros Consumimos en nuestro sistema Y en este caso El insumo era Un archivo zip Ese archivo zip Eh Llegó Incompleto O corrupto No tanto el zip Porque el zip Es un contenedor Pero lo que tiene adentro El zip Es unos archivos de texto Esos archivos de texto Eh Varios de ellos Llegaban corruptos Eh Pero no de que no se puedan abrir O leer O que no se identifica O sea Eso es corrupto Desde el nivel Del sistema de archivos Pero Me refiero a corrupto En los datos En el caso es que El archivo está bien Se puede abrir y todo Pero Era un archivo Eran archivos separados Por comas Me imagino que ya Debieron haber eso Eh Como importar archivos Datos así ¿No? Y es muy común Que te pasen datos De otros sistemas En formato de texto ¿No? Separado por comas Eh Esos archivos Venían con algunos registros Con los campos truncados O incompletos Lo cual era muy raro Porque Eran como 5 o 6 Registros Dentro de un archivo Que contiene 8 millones De registros ¿No? Eh O 8 millones De líneas De texto Y como 5 o 6 Vienen con campos Que faltan ¿No? O Como si alguien Hubiera borrado Un campo completo O a la mitad De una descripción Ya no aparece ¿No? Eh Nos lo pasa Una dirección Que se llama Este La jefatura De datos Y la jefatura De datos A su vez Recibe eso De un programa De una institución Allá en España Del banco Este Que genere ese archivo Y se los manda A los de datos Eh El programa Que hace eso Es uno que está programado En Java Este Y hubo un cambio En el repositorio De ese programa Y ahora resulta Que si Un usuario Introduce un texto Que contenga Dobles comillas Esas dobles comillas Ya no se escapan O sea Esas dobles comillas Llegan íntegras Al archivo Entonces Las dobles comillas Que yo como usuario Puedo utilizar Para encerrar El nombre de una persona Una o de una institución Eh Cuando se encuentren Esas dobles comillas Se va a generar Un final de columna Inesperado Que no se pretendía Entonces Ese Fue un problema Que surgió Este Y Hubo muchos problemas Para poderlo resolver Porque Este Aunque desde el punto De vista técnico La respuesta Parece ser muy fácil Pues nada más Limpia los caracteres especiales Y ya O escápalos ¿No? A la hora de exportarlos Pero Lamentablemente Eh Hay mucha burocracia En ese banco O en todos los bancos Diría yo No puedes cambiar Una línea de código Nada más Porque te conste Que se va a solucionar Aunque sea ese el caso O tú lo creas así Eh Pues hay ahora sí Que pasos a seguir ¿No? O sea Como quien dice Eh No puedes mandar Eh Una línea de código Que va a redefinir Algo en la base de datos Sin pasar antes Por un montón de checks ¿No? O sea Un montón de autorizaciones Entonces Ese fue el caso Y estuvo así como Dos o tres meses Eh A final de cuentas Decidí Este No es No seguir esperando A los españoles Y mejor este Investigue Quién era el que genera Esa información De origen Y ya descubrí Que hay un sistema Escrito en Salesforce Que es un software Este Y de ahí surgían Todos los datos Entonces lo que hice fue Conectarme mejor Con la persona Que gestiona ese sistema Y Ya quedé de acuerdo Con él Y me compartió Una Redful API Que Tal vez ya Ustedes no sepan Que es eso Pero es básicamente Así como Pues métodos públicos Que me permiten Sacar datos De su base de datos Sin Introducer Sin necesitar La conexión Directa ¿No? Como por lo general Es en las escuelas ¿No? Entonces Me comuniqué A través de la Redful API Con el sistema De Salesforce Y empecé a sacar Los datos De las promociones Directamente a AWS ¿No? Entonces Ahí quedó Resuelto Desde el punto de vista Técnico Porque ya se mostraban Las promociones Pero Obviamente Se tenía que trabajar Más para Arreglar el problema Con el programa de Java ¿No? Porque eso era una solución Temporal ¿No? Ya no vi si lo arreglaron Permanentemente Dice Ese fue mi desafío Más grande que tuve Porque si tardé Varios meses en eso Y no era nada más yo Entonces era Más que nada Hablar con la gente ¿No? Que luego ese es el problema ¿Cuáles son tus conocimientos En cuanto a Administración De bases de datos A nivel de Seguridad Alta disponibilidad Y migraciones Este Pues ya todo Ese tipo de tareas Ya se Las tiene que gestionar El administrador De bases de datos Supongo Sinceramente La Elemental es Saber O sea Si tienes que enfocar En una cosa Yo diría que es Saber crear Un respaldo De la base de datos Tal cual Y después de hacer eso Probarlo Porque me ha tocado Ver muchas personas Que creen Que tienen un respaldo Íntegro De su base de datos Vieron un tutorial En Google En YouTube Y según ellos Respaldaron Su base de datos ¿No? Este Y me ha tocado ver De todo Que cuando llega la crisis ¿No? Porque Cuando no pruebas Tu respaldo De la base de datos Y ves que efectivamente Se restaura todo Este Pasan muchas cosas Como por ejemplo La persona Que hace el respaldo De la base de datos Probablemente Nada más Siguió un tutorial Y respaldó La estructura Sin datos Esa es una común ¿No? O sea Ah sí Se corre el script Y como que pesa Muy poquito Y es porque Nada más Te crean La estructura De las tablas Las relaciones Y se acabó ¿No? Sin datos ¿No? Esa es una grave Segunda Este Creas tu Creas tu instalación Del motor de base de datos Y Nadie se preocupa Por documentar Cómo se instaló Ni mucho menos ¿No? Entonces Creas tu tu respaldo De la base de datos Y lo tienes ahí Y no lo probaste Entonces Por lo general Cuando instalas Un motor de base de datos En un servidor En sitio Luego es este Salen detallitos ¿No? O sea Ah Hay que configurar El puerto este ¿No? O en MySQL Hay que abrir El Este Para que el motor De la base de datos Permita solicitudes Fuera de la IP local ¿No? O cosas así O sea Detallitos Pero Este Cuando hay una crisis Hay que volver a repetir Esos detallitos O recordarlos O volverlos a hacer Y eso consume tiempo ¿No? Entonces No practicar La restauración De un respaldo Eso es lo Error muy común ¿No? Más que nada Con los DBA nuevos Que creen que Porque siguieron un tutorial En YouTube Y ya tienen el archivo ahí Ya no se preocuparon Por restaurar Hagan el ejercicio De restaurar Sus archivos De respaldo Porque si no lo hacen Probablemente No van a descubrir Que Si tuvieron errores Y cuáles son ¿No? Entonces yo diría Que eso es lo más importante ¿No? Este Con respecto Al nivel de seguridad Alta disponibilidad Y migraciones Pues yo ya me apoyo Mucho con los servicios De AWS AWS Tiene Este Aurora tiene Pues alta disponibilidad Escalabilidad Y todo Traducción Este La parte de la seguridad Es compartida O sea Yo tengo que poner De mi parte Para Darle accesos A las bases de datos Solamente a los sistemas O las personas Que yo sepa Que son de confianza O que necesitan Más que nada ¿No? Si no lo necesitan Pues no se les da ¿No? ¿Para qué? Para que destruyan algo A lo tonto Y si no lo van a usar ¿No? Entonces este Esa es mi responsabilidad Y la responsabilidad De Amazon Por eso es compartida Ellos son los que se encargan De ¿Saben qué? Se echó a perder un disco duro Ellos lo reemplazan Este ¿Saben qué? Se cayó un balanceador de carga Ellos lo reemplazan ¿No? Yo ni siquiera Detecto esos cambios ¿No? Este Y es muy raro Que en la nube Tú detectes un error de hardware Del lado de ellos Es muy raro Este Lo más raro Que me pasó a mí fue Eh Si ustedes han usado Máquinas virtuales El hypervisor se llama Este Que es el que gestiona Esas máquinas virtuales Si las hace correr Etcétera Las monta y todo eso Eh Se atoró Y nosotros creímos Que era un problema Con la máquina virtual en sí Y no Simplemente había que reiniciar El hypervisor ¿No? Para que Para que la máquina virtual Se volviera a montar correctamente Etcétera ¿No? Entonces ese tipo de Detallitos Este Es muy raro Es muy raro Solo me pasó una vez Este Pero fuera de eso La nube es muy sólida ¿No? Y eso fue rarísimo Este Comparado a todo El universo De errores Que pasan Solamente por fallas De hardware En un servidor Normal Este Si eso es Este Eh O sea en un servidor En sitio Digamos Este Si es mucho menos Lo que uno se tiene que preocupar Lo que si hay que hacer Es aprender a utilizar Las tecnologías Este En este caso De AWS Porque no son fáciles Eh Hay tutoriales Y eso Pero te venden Una historia Que es una vil mentira Realmente AWS Es complejo Y lo quieres utilizar Adecuadamente Entonces Yo recomiendo Que no se dejen llevar Por la idea De que Ah tutorial en 5 minutos Aurora ¿No? O en 5 minutos S2 O en 5 minutos CloudFormation O sea Realmente Vas a ver un tutorial Lo vas a hacer Vas a ver que es divertido Es Es como Cuando ves un tutorial De Hola Mundo Y dices Ah programar es divertido Si Ese es el equivalente A la que tomas Tu primera lección gratuita De vuelo Y lo primero Que va a hacer El piloto Va a ser Volar el avión Y ya estando arriba Te va a dar el volante Y tu lo vas a manejar Unos 5 minutos Ahí Y vas a sentir Que vuelas Y ya Te engolosinaste Pero El aterriza el avión Después Te apuntas al curso Porque crees que así Va a ser todo el tiempo Y no es cierto Esa fue la parte bonita Para que entraras Y pagaras Y ya lo que va a pasar Realmente Es lo mismo Es base de datos Esos tutoriales Lo único que hacen Es hacer que la gente Son invitadas al mundo ¿No? Del base de datos Y si son muy útiles Para introducir A este mundo A la gente Pero Ocultan La verdadera dificultad De que Básicamente No es nada más Crear una base de datos En blanco Luego crear una tabla Y ya eso Es una base de datos Realmente no es eso Entonces si yo recomiendo Que no se fíen Por lo que vean Por los tutoriales ¿No? Alta disponibilidad De migraciones También lo maneja AWS Como mencioné Alta disponibilidad Yo recomiendo Que aprendan a usar Balanzadores de carga Ya sea que estén En la nube O no Ay otra vez A ver un momento Este es trabajo Entonces cuando vi El trabajo pedorro Ajá Este ahorita te ayudo Esperame Sí ahorita lo hago A ver Este Ok me quedé En la pregunta 13 ¿Cuáles son tus conocimientos En cuanto a administración De bases de datos A nivel de No sé ya la vi 14 ¿Cómo adquiriste Tus conocimientos En base de datos Y cuál ha sido Tu especialización En el rubro? Curiosamente Yo aprendí Bases de datos En mi primer empleo Que fue En el 2008 Trabajé para el Ayuntamiento De Veracruz Veracruz Y aprendí realmente Bases de datos No en la escuela Porque pues En la escuela No le echaba muchas ganas Realmente Pero ya en el trabajo Ahí sí había que saber A fuerzas Y me acuerdo Que en ese entonces Bajé de internet Un Un manga Que se llama O se llamaba En ese año Salió creo que En ese año Este Este Era Base de datos Este Edición manga Algo así El caso es que Es como una Como un cómic japonés Que te cuenta La historia De una hada De la base de datos Y la Y el hada De la base de datos Le ense Sí suena muy estúpido Pero así es El hada de base de datos Le enseña A la princesa De un reino No sé qué A administrar Una base de datos Para que gestione Sus datos De su reino Algo así Entonces sí La premisa Es muy absurda Pero enseña Las cosas Muy básicas De base de datos No todas las básicas Pero Este Pero sí te Enseña de forma Muy amena Y muy fácil Conceptos Que en ese momento Yo no manejaba Para nada bien Este Me parece Me parece que ahí Se presenta Cómo crear una tabla Una base de datos En blanco Una tabla en blanco Qué son los campos Cómo se crean Y eso Y cómo crear Relaciones simples Creo que ahí se queda Y una sentencia C-SQL Para poder relacionar Las dos tablas A la hora de mostrarlas Pero sin joins O sea es con puro aware O sea es básicamente C-SQL estándar De la época Entonces este Muy básico todo Es una historia muy amena Muy divertida y todo Pero Con eso realmente aprendí Este De hecho voy a Hacer una pequeña pausa Para dar el dato Y bueno Aquí lo tengo Se llamaba La guía manga A bases de datos De Mana Takahashi Me parece que se llama Este Muy ameno La clase Muy entretenido Todo Este Y sí Enseña las bases De Bases de datos Este Relacionales Yo lo recomiendo mucho Ya es un Es un manga Muy viejito Pero si De casualidad Les gusta Leer mangas Yo lo recomiendo mucho Porque pues junta Yo lo compré En esa época Creo que era En libro electrónico En el kindle De la época Creo Cuando Este Porque yo leía Mucho manga En esa época Ahorita ya no Pero en esa época Yo leía mucho manga Entonces este Juntaba dos cosas Que estaban muy importantes En mi vida Las bases de datos De mi carrera Y por los mangas Entonces Lo tenía que comprar Y ya lo compré Lo leí en el kindle En la época Y pues sí Así fue como aprendí Las primeras bases De base de datos Realmente En la universidad Ya sea por flojera Porque no puse atención O por estar distraído Todo el tiempo Este Pues realmente No aprendí ahí Pero Este Ya en el trabajo Ya se vuelve Una necesidad imperiosa Y ahí es donde Realmente aprendes No No porque te enseñen En el trabajo O el trabajo mismo Te enseñe Sino porque Hay que entregar algo Y ya no hay excusa De que Ah no lo entregué Profe No Ahí es Este Ya no es este Si lo vas a entregar No es para cuándo Lo vas a entregar Y se lo tienes que decir A tu jefe ¿No? ¿Cuál ha sido Mi especialización En el rubro? Pues Yo considero Base de datos Como una especialización Misma Pero Pues si podría decirse Que como he trabajado En bancos Toda mi vida Bueno La mayoría de mis trabajos Ha sido en bancos Y en servicios financieros Este Pues yo creo que Todo lo que son Transacciones Este O sea Todo lo que son Transacciones Que se tienen que Respetar de forma Íntegra Este Pues eso podría ser Una especialización Tal vez Hoy en día Me estoy especializando Más en bases De datos Relacionales Pero en la nube Entonces Tengo como Tengo como especialidad Pues trabajar en la nube Ahora Ya no es Trabajar tanto En una base de datos De un servidor En el sitio ¿No? Porque ya no es tan común Hoy en día Ya como que las empresas Se abren más A la idea Más que nada Las empresas muy grandes Como que ya se están abriendo Mucho más a la idea De explotar servidores En la nube A favor de la empresa ¿No? Entonces ya no están tan Temerosos de Montar un servidor De base de datos En máquinas De otra empresa ¿No? Dígase Amazon O Microsoft O Google Bueno Siguiente pregunta ¿Cuál fue el último curso Que has tomado Para mantenerte al día En administración De base de datos? Pues ya tiene bastante tiempo Fue en el 2015 Y es un curso llamado Fundamentos de programación Bases de datos Con Simon Allardyce En una página Que antes se llamaba Linda.com Y hoy se llama LinkedIn Learning Entonces Este Es un curso Que yo recomiendo A todos Este Especialmente A los que no saben Cómo hacer normalización De base de datos A mí ya una vez Este Que Respeta las tres reglas De normalización Ya ni siquiera Te las sabes de memoria Ahora ya nada más Cuando diseñas Tu base de datos Ya simplemente Evitas los hoyos Ya no caes en ellos Este Pero las reglas de normalización Están muy bien explicadas En ese curso Yo lo recomiendo mucho Aunque ya tiene mucho tiempo Fue en el 2015 Cuando vi ese curso La realidad es que En base de datos Este Como dije O sea Si hay innovación Pero a nivel de proveedor No a nivel de SQL estándar Todavía está como que Muy frenado Pero no porque No haya gente ahí Metiéndole Sino más bien Es por el hecho De que como ya funciona Muy bien Así como está Este Las innovaciones Que vienen Son más bien Como de herramientas No tanto así De En el core O sea En el centro De todo eso Como última pregunta Dice ¿Tiene alguna recomendación Para alguien Que quiera inicializarse Como administrador De base de datos? Pues sí No sé si se pueda conseguir El libro Que mencioné El de La guía manga A base de datos Muy bueno Este Obviamente Parece chiste Pero no No es chiste Está muy bueno Este También recomiendo Yo Este Firmarse En plataformas De aprendizaje En línea Como por ejemplo Udemy Está también Pluralsight.com Udemy.com Como ya mencioné Y Linkedin Learning Que antes era Linda.com Ahí hay cursos En video Lamentablemente O no sé Como lo quieran ver La mayoría De los cursos Que valen la pena Estar en inglés Seamos sinceros Este Los estadounidenses Son los que están Ahorita llevando La vanguardia Del aprendizaje En línea O sea Si hay gente Muy capaz En el mundo De las bases de datos Pero una cosa Es saber Y otra cosa Es enseñar Entonces Este Yo creo Que hay muy buenos Maestros En esos sitios web Yo recomiendo Obviamente Simon Allardyce Aunque yo creo Que él ya se retiró Porque ya no he visto Cursos que provengan De él Así recientes Pero el que él hizo De bases de datos Muy recomendado Para alguien Que no sepa Absolutamente Nada de bases de datos Recomiendo ese curso Como dice el nombre Es Fundamentos de Programación Bases de datos ¿No? Este Está Ese libro Yo también Hay otro Este Una recomendación De qué no hacer Mejor Este No anden viendo Tantos Este Tutoriales Y no creo Que sea buena idea Que intenten resolver Todos esos problemas De bases de datos Con tutoriales Porque los tutoriales Por lo general Generan más problemas De los que te van a resolver Entonces yo sí Recomendaría Que le echen Una leída A las tres reglas De normalización La primera La segunda Y la tercera Regla normal Y que hagan ejercicios De eso Otra cosa Muchos Jóvenes que salen De las escuelas Ni siquiera saben Cómo crear una relación Entre dos tablas Eso sí es algo Muy crítico Que yo sé Que se les parece Como que muy difícil Pero es algo Que sí tienen que aprender A hacer Porque Bases de datos Donde tienes Mil y un tablas Y sí Declaras tus Campos foráneos Y todo eso Pero Como que mucha gente Se traba En el hecho De querer Este Como ven que se les dificulta Crear la relación Formalmente Nada más Declaran los campos Y dicen Ya con la pura lógica De los queries Hago la relación O sea no necesito Realmente Esa es la idea Que tienes Supuestamente Pero si Necesitas crear Las relaciones Necesitas No es recomendado Necesitas Porque de esa forma Obtienes algo Que no puedes obtener Otra forma Que se llama Integridad referencial Google Léale ahí ¿Qué quiere decir eso? Este Pero básicamente Es la forma Más fácil De asegurar Que como tú Esperas Los datos Relacionados Entre diferentes tablas Realmente pase así Y no nada más Es crear una relación Y decir Ah si Creé una relación Esa es otra cosa Que pasa muy seguido Las personas Que si logran Crear una relación No lo hacen Este Entendiendo a fondo Creo que ven un tutorial Por ahí Y Cuando crean una relación Ven que quieren Borrar un registro En una tabla Detalle Digamos Y cuando intentan O cuando intentan Borrar perdón Un registro En una tabla De catálogos Digamos Este dice Este registro No se puede eliminar Porque tiene Registros relacionados En la otra tabla Llamada tal ¿No? Entonces dice ¿Por qué no me deja Borrar registros Si antes podía? ¿No? Y dicen Ah es que la relación Me impide borrar Registros en mi tabla Y eso no puede ser Voy a quitar la relación Y quitan la relación Porque es lo más fácil ¿No? Este Quitan la relación Entre las tablas Es lo más fácil Pero Si ellos esperan Borrar registros Permanentemente De esas tablas Cuando creas tu relación También puedes definir ¿Qué pasa En el caso De que borres Un registro En la tabla De catálogo En la maestra Por así decirlo ¿No? Puedes elegir No nada Por default La mayoría Para estar seguros Todos te bloquean O sea básicamente Quieres borrar un registro En el catálogo Pero todavía Tiene registros En la tabla De detalles Entonces no te va a dejar Borrar Ese registro Que tú quieres borrar De la tabla De catálogo La maestra ¿Por qué? Porque si lo borras ¿Qué va a pasar Con todos los registros Que están ligados A ese campo ¿No? Entonces se van Y eso es lo que Le tienes que decir ¿Sabes qué? Cuando se borre Pon ese ID Foráneo En null Por ejemplo ¿No? O ¿Sabes qué? En vez de que se queden Desligados Como puede ser Si se elimina Un departamento De empleados Pero no vas a borrar A los empleados ¿Verdad? Entonces borras El departamento Y el ID Del departamento En cada registro De empleado Lo pones en null Y no borras Al empleado También puede pasar Que por ejemplo Este No sé Órdenes de compra Tienes una tabla Que se llame Órdenes de compra Y borras un registro Ahí Y ahí si quieres Que se borre La orden de compra Y todos los registros Del detalle De esa compra ¿No? Entonces ahí si Sería cascada Es un tipo De relación cascada Entonces si Yo si recomiendo Que se investiguen Cómo crear relaciones Entre tablas ¿No? Este Dentro de tu base de datos Y las tres reglas De normalización Que es La primera La segunda Y la tercera Forma normal ¿No? Entonces esas son Eso Con eso Ya rebasaron Al 90% De sus colegas Que no van a entender Eso saliendo De la escuela ¿No? Por obvias razones Porque pues es escuela ¿No? Entonces este Eso sería lo único Que les recomendaría Al final ¿No? Bueno muchas gracias Por este Ponerme atención Un rato Este Pues este fue Jorge Ricardo Escobar Carrasco Este Y pues nos vemos después ¿No? Hasta luego